Principalmente estamos en un gobierno que tú sabes que es de nosotros los productores. O sea, él sabe que nosotros los productores necesitamos ayuda, que necesitamos mucho, principalmente los productores de huevo, los productores de pollo, usted sabe el problema del cerdo aquí a la hora, y lo de plátano también, o sea, los agricultores. Especialmente como yo, que soy agricultora, soy avicultora y soy pocicultora. O sea, que necesitamos mucha ayuda del gobierno y que no se olvide de nosotros, que él sabe que nosotros somos de él. Podía, bueno, estamos un poco que no llueve, que usted sabe que eso es lo más importante para nosotros, el agua, y estamos un poco, falta de agua ahora para los productos, o sea, las agrícolas, principalmente para la yuca, los plátanos, etc. Finalmente, ¿tú crees que el productor se ha ido tecnificando, que hay avance en cuanto a la tecnología? Claro que sí, claro que sí, que estamos bien, estamos avanzando. Ahora mismo estamos promocionando la yuca. Usted sabe que la vamos a hacer encerada, la vamos a hacer congelada, estamos promoviendo el plátano. Exacto. O todos los productos, principalmente los vegetales también, todo.